Dios mío, pero es que esto está, esto está bien soleado aquí, mano, los muchachos no han venido, nadie tiene crisis, yo no entiendo, mano, oye, y ni Chupi, Chupi no me ha mandado Instastory, ni Snapchat, ni me ha escrito por Facebook, ni me ha mandado memes, ni nada, me tienen abandonado, mosquero, mira nene, por fin, qué bueno verte Chupi, ¿qué es la que hay? Perdóname a ti, pero no tengo tiempo ahora, ay ya, el más ocupado, el más ocupado, mira, Sammy, ¿qué es la que hay? Perdóname Betty, pero no tengo tiempo para ti, pero ¿y qué les pasa a ustedes? ¿qué es la que hay? Larry, cuéntame algo de las doñitas, por favor, perdóname Betty, pero no tengo tiempo ahora Ajá, me chavé yo ahora, ¿qué les pasa a esto? Hello, Mauricio, Mauricio, cuéntame, ¿de qué trabajo te votaron hoy? Betty, perdóname, pero no tengo tiempo para ti ahora, ¿ustedes me pueden explicar qué es lo que les pasa? Ok, muchachos, vamos a reunirnos, por favor, vamos a reunirnos, por favor, díganme si lo han notificado, si lo han llamado, si se han podido comunicar con él Nada, nada, nada Ay, yo tampoco nada Ay, ya, ¿cuál es el misterio? Betty, por favor, esto es una reunión de los men, Betty, hacer algo en la barra, por favor, esto es una reunión privada ¿Sabes la camisa nueva que me compré para el jangueo, verdad? Ay, sí Pídeme la presta ¿Sabes quién te la va a prestar, verdad? ¿Sabes quién te la va a prestar? Ok, ok, esto es otro caso, vamos al caso presente, Chupis, esto es una crisis Nadie sabe de Carlos, nadie ha encontrado a Carlos Ay, lo han llamado Bueno, yo lo llamé y no contesta Yo lo llamé y no contesta Yo no tengo teléfono No ¿Y qué rayos es eso que tienes en las manos? No, este es el celular que he dado, mamá Pero como no tengo chavo para pagarlo, nada más puedo hacer llamada de emergencia 9-1-1 Claro, como健ного dijo, yo tenía que vivir con 500 pesos Y con eso tenía que pagar la casa y tenía que pagar la luz Y tenía que pagar sus vidas Escuchó el hembrote, está tranquilos, chicos ¡Pero qué moderno es ese celular, Mauricio! No, último modelo Sí, es el floppy Miren, entQué muchachos, yo estoy bien preocupado O sea, yo llamé a Carlos porque tengo una veelita que le encantan los cupcakes Sí usamos Mire, pues dejame llamar a Carlos ¿para qué le hago un cupcake? Oye, me lo llamé, lo llamé Nada, sale que tiene el voicemail lleno Sí, tuve que resolver Tuve que improvisar con la doñita Me eché frosty y le dije Aquí tú usaste tu cupcake Aquí está Bueno, tú sabes, yo Yo lo llamé ayer, de hecho Hablé con él ayer Pero, Dios mío, ¿qué es lo que yo estaba haciendo ayer? Que yo, ah, ya me acuerdo Estaba saliendo de casa de la ex de Mauricio Ah Completamente Innecesario Fuera de lugar Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te deseo es que seas una Mallorca Y que te quieras convertir en dona Y te hagas roto el negro de WhatsApp Chupis, Chupis, por favor Enfóquense Necesitamos saber si alguien lo ha visto Tú tampoco lo has visto Nadie lo ha visto ni lo ha encontrado en ningún momento Yo sabes que es raro esto Porque yo me he puesto a pensar Que tú sabes que Carlos llama todo el tiempo Nos está llamando todo el tiempo Y tú sabes que a eso le encantan las redes sociales Y todo el tiempo está enviándonos chistes Y enviándonos fotos Todo el tiempo O sea, uno no sabe Oye, hablando de eso Me acabo de acordar De esta jeva con la que yo salí Que le encantaba esto de las redes sociales Entonces todo el tiempo me estaba enviando fotos kinky Tú sabes, para provocarme Y yo le dije una Negra ¿Vamos al mambo o no vamos al mambo? Mira papá Me la he llevado para mi Instagram Y cuando esa mujer me enseñó el WhatsApp Yo le he dado esa comida de Snapchat Que terminé con el Twitter pelado Tú sabes Que mi ex le daba like a todas las fotos de hombre Que veía en el celular Ah, pero eso se la pasaba chateando Sí, se pasaba chateando todo el tiempo Todo el tiempo Era bien amigable Pero lo curioso era que todos sus amigos eran hombres Y en su estatus decía que era soltera Es que ella decía que no sabía cómo quitarlo Y que eso lo tenía desde antes Y un día yo me metí al celular Leí las conversaciones, muchachos No, no, no Mauricio, para Estas cosas es mejor no saberlo Ojos que no ven Corazón que no siente Ni cuernos que lo aguanten ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de verdad ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te deseo es que seas una carretera de Puerto Rico Y tengas un boquete y te lo rellenen de brea Fíjate, las doñitas cuando yo me meto ahí En el Facebook y eso Yo siempre estoy chequeando las doñitas A la que yo veo una doñita que puso Alone ¡Pácata! Request rápido ¡Pácata! O dice, cuido ¡Pácata! Rápido un request Y eso es, mira De Alone a Engage En un cuestion de nada, ¿viste? Bueno, Chupit Yo no soporto las redes sociales cuando las parejas se dejan Ellas están así Tirando mensajes pasivos Sí, pullitas Tirando pullitas Tirando pullitas y cosas así que siempre ponen El que no hizo falta nunca Nunca hará falta Y estupidez es así El que se fue, no hace falta El que se fue, no hace falta Cosas así, mira Yo ni llevo caso a esa gente No, ya veo Ya veo que no Tú sabes cuál me molesta a mí mucho Uno que ponen a cada rato Uno que ponen todo el tiempo El trato Uno Yo sé cuál es lo que salió A mí me molesta mucho Uno que ponen constantemente El que dice Tú sabes, lo leía antes Porque ahora no tengo internet El que dice Si amas algo Déjalo libre Si es tuyo Va a volver Si no No volverán nunca más Mi ex se fue y nunca volvió Toma Bueno, bueno El punto es Que Carlos está desaparecido No sabemos dónde está Y lleva casi De días Sin nosotros saber Por favor Alguien ha llamado Alguien ha llamado a Linda Bueno, si no tienen el teléfono Eso es fácil Llaman información Y pidan el número de infierno Tú sabes que Yo tengo que decirte Que a mí una vez Carlos me dio el teléfono de Linda Pero yo lo borré, hermano Porque es que yo En ese tiempo Estaba saliendo con una jeva Que tenía el nombre de Linda Y yo por equivocación Llamé a Linda Y le dije Bueno, mamita ¿Cuándo nos vamos a comer eso? Muchachos me dijeron Después que te comas el puño Que te voy a dar Mira, papá Yo salí corriendo de ahí Muchachos Ay, yo no sé Yo no sé ustedes Pero yo sí tengo El número de mi comadre Ay, pero yo no me atrevo A llamarla para esto Toma, está mi Llámala tú Llámala tú, por favor No, 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 papá Yo prefiero hablar Con un marido encuernao A tener que bregar con Linda Yo la llamo Ay, qué valiente Dice Linda Estoy deshidriéndole Ok, si nadie se atreve A llamarla Linda Yo la llamo Dale, dale Llama, llama Ay, Dios mío Hello, Linda Es Luiso Mierda, mientas Nene, lo están mintiendo Que me caen encima de mí Vamos a seguir con ese papelón Dame acá, nene Yo la llamo Dame Dame, yo la llamo Por lo menos es Betty Gracias Ay, pese la boca Hello Linda, ¿qué es la que hay? Es Betty Lichu Se estoy hablando de parte de Luis Y de los men Sué Shh Pese la boca Mera Sí ¿Que por qué no hablas con Que por qué Luis No quiere hablar contigo? Nena, porque él dice Que él no habla con Chucky Tú sabes que ellos Siempre te están poniendo nombres Que si Chucky Que si Shrek Nena, pero que usted es lo que Dame a mi cabeza Dame a mi cabeza ¡Nena! ¡Dios mío! Coge la pata de abajo del celular ¡Dios mío! ¡Mira, nene! ¡Uh! ¡Mira! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira pa' acá! ¡Mira pa' acá! ¿Quién no es parte de los men ahora? ¡Toda! Pues tú sabes que Yo no le tengo Ningún miedo a Linda Perdóname Pero yo no le tengo Ningún miedo Porque pa' mí Linda es Linda, mira Linda es La comadre Más bonita ¡Mira, nena! ¡Es un jajelero! ¡Es un jajelero! ¡Es un jajelero! Shupi, shupi Pasa por acá Yo te puedo crear tu barra Esta es tu barra Seguro que sí Bueno, que Qué bueno que están aquí ¿Verdad? Porque lo que pasa Es que yo quería decirles Que yo Tengo una crisis ¿Qué? Quería decirles Que yo Tengo una crisis ¿Qué? Que yo Tengo una crisis ¡Nena, abre la voz Que no se te entiende nada! ¡Es yo que tengo una crisis! Que estoy aquí Porque tengo una crisis Linda tiene una crisis Linda tiene una crisis Vamos a resolver la crisis Mamá, cuéntanos ¿Cómo es eso? ¿Qué está sucediendo? Betty, tú no eres de los men Definitivamente ¿Qué yo hago aquí? Bueno, yo Les quería decir que Que yo sé que ustedes Han estado llamando a Carlos Últimamente Y que no les contesta Y que lo que pasa es que No les contesta Porque yo le quité el celular Lo sabía Te dije que esto era el diablo Mala Estoy cerca de ella Y el calor no le derrite Tú que ella murió No te derrita No pasa nada Yo lo que quiero saber ¿Qué rayos hizo Carlos Para que le quitaran el celular? ¡Ah, ya sé, ya sé! Bajó una aplicación de novela Bajó una aplicación De cupcakes ¡Echame la gracia aquí! Tú sabes que así Me dijo una jeva Antes de venir parque Y esa rodilla Me dijo ¡Echame! Mala mía Me fui, perdóname Estar pensando en otra cosa Exacto Exacto Nada, les quería decir Que le quité el celular Porque Porque creo Que Carlos Pendejiménez Tiene a otra ¿Qué? ¡Eso! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué mal? 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 Es que los hombres son así Yo por eso pongo hombres Y de aquí A mí me dan un asco los hombres Nada, y que por eso quería verlos Xupi, pero ¿Y encontraste algo en el celular? No Eso mismo yo le he dicho a Carlos Bórralo todo No te quedes ¿Qué me pasa? Yo estoy No sé qué me pasa Esto es malo No, no, no No sé lo que te pasa Nada, ni algún tipo Bueno, la verdad es que Bueno, la verdad es que sí Que encontré algunos mensajes De texto bien extraños El que busca encuentra De la mamá Yo tenía un jebo Que me puse a chequearle el celular Y después me di cuenta Que era casado Y tenía hijos ¡Ay! Betty, ¿quién te pidió opinión? Me autodespacho Yo no estoy falta de hombre Nada, yo pues la verdad es que Tengo una evidencia De unos textos bien extraños ¿Cómo es esto? Se los voy a leer Hay un mensaje que le llegó de esta tipa Y dice así ¿Y cómo está eso? Y Carlos le contesta Está rico Y ella le dice Te lo estás comiendo con ganas Y Carlos le contesta Sí, ¿Quieres comer el termino ahora? Y ella le dice Sí Y Carlos le contesta ¡Toma! Y ella le dice ¡Wow! ¡Qué grande! Lo mismo me dijeron a mí anoche Yo dije Tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Ni cállate Entonces, entonces Ella le dice Me gusta mucho Y yo le envía un emoji Con cara de lengua Y ella le envía uno Con emoji de boca abierta Para asustar Y después Un emoji de risa y risa No has dicho este Mira este emoji Que está ahí Chupi Esto es de jartera Esto es un emoji de jartera Eso es lo que es ¿Sabes que mi ex Usaba mucho el emoji así? Mira, Mauricio Ya Me acuerdo Me acuerdo Van a seguir ¿Me pueden escuchar? Perdón El asunto es que Yo sé que ustedes Son sus amigos Yo lo sé Y son, verdad Amigos Bueno, muy cercanos Pero ustedes me podrían decir Si lo han visto Bueno, este Yo Bueno, yo estaba con Carlos Ahora mismo Ahora mismo Estaba con Carlos En mi carro Y entonces lo dejé en casa Y entonces lo dejé en casa De Sí, sí Claro que sí Sí, sí Lo dejé en casa Yo hice algo ¿Tú no tienes casa? Eso no es el punto Pero debajo del puente Donde vivo Lo dejé comiendo Allí Se quedó viendo la novela Con un ambulante Que es vecino mío Entonces Después de ahí Después de ahí Después de ahí Fue a llevarme Unos dulces típicos Exacto Para una donita que es loca Con los gofios Los besitos de coco O sea, después de Mauricio Exactamente Y está acá Haciéndome lo No, después Fue para mi Schopenhaus Porque quería Ni que cocinar Y me hizo unos limbers Y está Está allí Oh, después de Oh, ok Ay, mira ya Por la gente Trató de cubrirlo Ah, la verdad Que ustedes los hombres Son todos iguales Deberían darles Debería darles vergüenza Ah Ustedes los amigos Siempre los hombres Tratan de taparse Pues saben una cosa Que pueden estar dejando De encubrirlo Metiendo tanto el gusto Porque yo sé Que ustedes Ninguno lo ha visto Porque Carlos Lleva siete días O sea, una semana completa Que se está escapando de casa Y se va por las mañanas Y regresa por las tardes ¡Yo no sé mi Carlito! ¡Él sigue! Hable en voz alta, ¿verdad? Como que hable en voz alta Sí, bastante en alta Perdón, no, soy insensible Soy egoísta, egocéntrico Perdón Yo, yo, yo entonces me pregunto ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo si Si yo soy un amor? ¿Verdad? Hashtag la pregunta es ¿Sabes quién le envió el mensaje? ¿Sabes quién le envió el mensaje? Bueno, no, pero Yo le envié un mensaje A la tipa Como si fuera él Del celular de Carlos Para que viniera para acá Porque yo necesito saber ¿Quién demonios me está brincando la verja? ¿Y quién demonios me quiere quitar a mí, Carlos? Bueno, Chupi Tal vez ella no tiene la culpa Tal vez Carlos se cansó ¿Cómo que se cansó? ¿Tú crees que se podría cansar de mí? ¿Alguien se podría cansar de mí? Si yo lo trato como un rey Un rey momo, será ¿Qué dijiste? Bueno, quizás Quizás es que esté un poquito confundido Ay, mira, Mauricio Tu ex La confundieron Y volvieron Y la confundieron Y volvieron Y la confundieron Y otra vez La confundieron Ok, entendí Ok Mira, linda Yo te voy a ser bien sincero, linda Si yo, ¿verdad? Por mi experiencia Yo te puedo decir Mira Sammy Cállate la boca No me interesa saber tu experiencia Este Bueno, sí La verdad que sí, Sammy Tú me podrías decir que Me podrías decir que Es lo que está pasando Se llama Cuerno Pero porque Él me cambiaría a mí Bueno, linda Si es una doñita Te cambió O sea, porque la doñita Está hecho Lo más seguro De dejar los ojos blancos a Carlos Y me imagino Yo me imagino a Carlos Yo me imagino a Carlos Toma un cupcake Una marta caliente Y guándame eso ahí Mira, Larry ¿Te puedes callar tú también? Dios mío No están aportando nada Ninguno de los dos Ninguno aquí ¿Saben una cosa? Que mejor le pregunto A una mujer Betty Bueno, mamá Yo te voy a decir una cosa Yo aquí no quiero que evolucie Eso es lo único que te voy a decir Yo no quiero que evolucie Que está baja ¿Cómo es? Voy a buscar el mapa Para limpiar el bache de sangre Y el freezer que está allá atrás Es bien grande Que hace un cadáver Ahí La avisa Muy bien Bueno Comadre Buen provecho, ¿sabes? Comadre Comadre, escúchame Comadre, escúchame Hay cosas difíciles de tragar Ven y sabe Sí, yo te voy a averiguar Todo Yo te voy a averiguar Todo Yo voy a Déjame hablar con esta mujer Tú no hagas nada Porque realmente Yo no creo que Carlos Sea uno de esos hombres Él es demasiado Tano Dacho Dacho Esos calladitos Tú los ves así Y ahora Estoy suicida No sé lo que me pasa Tú sabes que mi ex Era bien calladita ¿Me das a mi? Tacho Porque siempre tenía La boca llena Completamente innecesario Fuera de lugar Y cabello Yo te odio tanto y tanto Mano Que lo único que te deseo es Que seas la chilla de Carlos Y que linda te coja ¿Qué tú dijiste? ¿Me estoy derritiendo? Esto es inevitable Me estoy derritiendo Espérate Mira, Mauricio Ya Déjame la ridicule Tenbol Tenbol Linda ¿Verdad? Perdona que te moleste Si la chilla de Carlos Es una doñita ¿Me dejas quedar con ella? Mira Esto es un ridículo Perdona que me meta No te perdono No me meto Ok, Shupi, Shupi Yo insisto Yo insisto Que yo debo hablar con ella Porque tú estás demasiado Over the top Ok, Shupi Tranquilízate Está bien, está bien Está bien, habla tú Está bien, habla tú Voy a hablar yo Pero te tienes que tranquilizar Y promete Shupi Prométeme Que me vas a dejar manejar esto Y te vas a esconder detrás de la barra Ok, ok, lo su prometo Ok, Shupi Pues escondete detrás de la barra Le texteas Mira a ver por dónde ella va Para ver qué vamos a hacer ¿Está bien? Ay, Dios mío Si no me hace que se asuste Si ella te ve Se va a asustar, mamá Vente, vente Se va a asustar Estoy buscando a Carlos Le querría de tu rapaz Hola, Shupi ¿Cómo tú estás? Hola Tú debes ser la amiga de Carlos Bueno, realmente somos más que amigos ¡Este es mi Carlito! Ay, Shupi Yo pienso que tú deberías irte del país O algo así Porque lo que viene va a estar bien fuerte Shupi, ¿qué tipo de relación Tú llevas con Carlos? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es esto? Ay, Dios mío Pues, ¿qué te puedo decir? Mira Lo que yo tengo con Carlos Es bien bonito Él es súper gracioso Me trata súper bien Él es excelente Y él es tan bueno Ay Y hace unos chistes tan buenos Mira Y me encanta cuando me dice Bájalo Me encanta Y él Y él te enseña Realmente Realmente yo he aprendido He aprendido tanto con él Y te voy a decir que Tiene unas manos Ok, ok, ok Shupi, 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 shupi Mauricio Llama al 9-11 ¿Cuál es el 9-11? Tami Llama a la funeraria ¿Cómo no? Celestial ¿Y yo? ¿Y si hubiste a alguien? Tres, dos, uno ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!